El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha calificado las medidas tomadas con celeridad por el gobierno tras la quiebra de Thomas Cook como productivas y cuyo objetivo ha sido preservar el empleo que es el principal motor de la economía de las islas, ya que si este sector se interrumpe se quiebra la sociedad canaria. La inyección económica de 15 millones, la reducción de tasas aeroportuarias de AENA, el aplazamiento de los pagos a la seguridad social y la promoción de Canarias han sido algunas de las medidas del llamado plan de choque ante la quiebra del tour operador británico, que incluyen líneas de crédito de hasta 700 millones de euros para todas las regiones afectadas. Además, Torres ha anunciado que el gobierno canario ha aprobado una partida de 4 millones de fondos propios, de los que la mitad irán a la promoción de las islas, mientras que la otra mitad será para preservar el empleo. Torres ha asegurado que habrá una buena temporada de invierno, a pesar de que la quiebra les dejó preocupados porque pensaban que compañías como Cóndor estaban en riesgo de quebrar. El presidente regional ha agradecido a los agentes sociales, patronales, cabildos y al Ministerio de Turismo los esfuerzos realizados durante este periodo de crisis y ha anunciado la visita de la ministra en funciones del ramo Reyes Maroto para analizar varias propuestas y ver la realidad de nuestra tierra de primera mano. Un grupo de profesores universitarios, autores del proyecto Directrices para la Reforma Fiscal, consideran que el gobierno de Canarias tiene margen para aumentos puntuales de varios impuestos, entre ellos el IGIC, e incluso de crear otros nuevos vinculados con la lucha contra el cambio climático, como existen en otras comunidades autónomas. Según afirma la profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Las Palmas, Sonia Mauricio, puede imponer una subida de impuestos o, como sostiene el profesor titular de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión, Santiago Rodríguez, esperar a que el Congreso modifique la Ley de Estabilidad Financiera y mejorar la eficiencia del gasto público. Mauricio y Rodríguez coinciden en que el gobierno autonómico tiene margen para aumentar la fiscalidad, sin que por ello provoque una catástrofe, como auguran empresarios y varios partidos políticos. A ellos se suma el especialista en Derecho Fiscal y socio de la firma Garrigues, Antonio Viñuela, para quien, si bien sobre el papel cualquier subida de impuestos indirectos incide negativamente en la expansión económica, el impacto no debería de ser muy significativo mientras se limite a medio punto el incremento del tipo general del IJIC. Por otro lado, los especialistas dan menos respaldo a la eliminación del tipo cero del IJIC para los consumos de energía eléctrica y telefonía móvil. Viñuela advierte que esa decisión va a tener un impacto muy directo en las economías familiares y determinarán las decisiones de gasto, y Rodríguez propone como alternativa modular el porcentaje impositivo en función del consumo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha comunicado al Ayuntamiento de Mogán que tiene preferencia en la explotación de los servicios de temporada de 11 playas del municipio, incluida la de La Verga, más conocida como Anfi del Mar. La concesión administrativa de costas en esta última playa corresponde ahora a la empresa Narval, que a su vez la ha subcontratado a la entidad Luis Molina Espor, pero a partir del próximo año será asumida por el propio consistorio sureño, según ha adelantado la alcaldesa Onalia Bueno. El aprovechamiento de los servicios de hamacas, sombrillas, patines o balnearios de dos playas del municipio, las de Puerto Rico y Amadores, seguirán en manos privadas, en concreto de la entidad Puerto Rico Sociedad Anónima, aunque el Gobierno municipal ha reclamado también la gestión pública de ambas. En el caso de la primera ya existe un informe desfavorable de la demarcación de costas de Canarias a la solicitud de la empresa de una prórroga sobre toda la concesión administrativa en esa parte del litoral, imprescindible para mantener los servicios de temporada. El Ministerio para la Transición Ecológica, a través del jefe de demarcación de costas en las islas, Rafael López Oribe, remitió un oficio el pasado 8 de octubre al Ayuntamiento de Mogán, en el que le anuncia el plazo para la solicitud preferente de autorización de los servicios de temporada del municipio. El Ayuntamiento tiene ahora dos meses de plazo para solicitar con preferencia la explotación de esos servicios de temporada y va a ejercer esos derechos, según explicó la alcaldesa. El actual Gobierno municipal se plantea recuperar la titularidad pública de todo el litoral del municipio y asumir directamente los servicios que se privatizaron en Puerto Rico, Amadores y Anfidelmar. Los docentes y profesionales que componen la plataforma por el 5% en educación tienen claro que el grave atraso que experimenta Canarias con respecto al resto de autonomías tiene un claro culpable, como es la falta de financiación y de una apuesta decidida por la educación pública por parte de quienes hasta ahora han gobernado las islas. La ley canaria en esta materia especifica que en el año 2022 debe alcanzarse un presupuesto que destine el 5% del PIB a esta área y que para lograrlo se deberán realizar aumentos progresivos que permitan ir sumando docentes a la plantilla, además de otros recursos. Actualmente apenas se destina el 3,6% del PIB para una población que supera los 2 millones de habitantes, cuando la media del conjunto del país destina el 4,2% de su PIB al gasto educativo. El último informe PISA ya reflejaba que los canarios tienen un peor resultado académico por el contexto en el que viven, ya que el entorno socioeconómico de las familias es clave en las expectativas que se proyectan en los hijos. Así también lo defiende esta plataforma en su último estudio sobre la brecha educativa en Canarias. El archipiélago precisa de 270 millones de euros más con los que se puedan suplir las carencias de la educación pública. De momento, entre las primeras medidas de este curso se encuentra la convocatoria de listas para cubrir plazas de profesorado, después de que hayan recuperado las horas lectivas de 20 que estaban impartiendo desde que empezara la crisis hasta las 18 que han recuperado este curso. Hoy, lunes 14 de octubre, comienza un curso de inglés de 80 horas de duración dirigido a personas desempleadas, que durará hasta el 18 de noviembre y forma parte de los proyectos de formación y capacitación para personas desempleadas. Durante los meses de octubre y noviembre de este año, la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Santa Lucía oferta un total de 105 plazas en cinco cursos diferentes, dentro del plan de formación a restauración. Los proyectos de formación y capacitación para personas desempleadas forman parte del proyecto Impulso al Sector Gastronómico y Empresarial de Santa Lucía, patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, que cuenta con un presupuesto global de 76.400 euros. Además, se impartirán los cursos de manipulador de alimentos, de competencias digitales básicas, de ofimática y otro titulado las obligaciones tributarias para emprendedores y autónomos. Las inscripciones se pueden realizar en la Agencia de Desarrollo Local, en el edificio de las oficinas municipales de la calle Avenida de las Tirajanas y las plazas se darán por orden de inscripción. Las oposiciones para formar parte del Cuerpo de la Policía Canaria, un proceso que aún se está celebrando, están levantando muchas suspicacias. Numerosos opositores se quejan de la vulneración de las bases de la convocatoria, así como del protocolo por el que se rigen las oposiciones de la comunidad autónoma. No se permitieron los diez minutos de lectura antes del examen para elegir entre los cinco supuestos planteados. Hubo preguntas fuera de temario y se calificó con otro criterio al establecido. Son algunas de las numerosas irregularidades detectadas si se compara con lo previsto en estos documentos. No obstante, muchos tienen miedo de denunciar o quejarse, ya que quieren presentarse a otras convocatorias. Se trata de las primeras oposiciones de esta escala básica, que realiza el Cuerpo desde que se constituyeran en el año 2010 con 100 agentes. Las bases de esta convocatoria fueron publicadas el pasado 8 de noviembre. Ya se ha realizado el examen tipo test, el supuesto práctico y la prueba física, y es en el segundo paso donde se produjo una mayor criba de aspirantes, donde de 397 quedaron 134. Según esas bases, la nota del supuesto práctico se obtendría de la media de los tres ejercicios. Sin embargo, numerosas fuentes consultadas afirman haber suspendido por tener mal el primero de los supuestos, por lo que el examinador no siguió corrigiendo. Preguntadas sobre las posibles irregularidades cometidas y sobre si se han contestado a las quejas recibidas, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha transmitido que de momento prefiere no hacer declaraciones hasta que acabe el proceso selectivo. Las oposiciones se encuentran llegando a su recta final, ya que solo falta por realizarse las pruebas psicológicas y los reconocimientos médicos, en un proceso en el que quedan aún 59 personas que resultaron aptas en las pruebas físicas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas ha aprobado la tramitación del expediente para la instalación en el cementerio de Las Palmas del monumento funerario en memoria del escultor Martín Chirino, fallecido el pasado mes de marzo a los 94 años. Se inician de esta manera las gestiones para la construcción del monumento, que contendrá las cenizas del artista, según ha informado el consistorio capitalino. Así, al instalarse en un cementerio declarado Bien de Interés Cultural, la estructura final tiene que ser aprobada tanto por la Comisión de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento como por el Consejo de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. Por su parte, el pasado 4 de abril se solicitó la instalación en el Campo Santo por deseo expreso de Chirino, contemplándose para ello un proyecto que favoreciera la integración del monumento con su entorno inmediato y su simbolismo. En concreto, se elevará una escultura funeraria de bronce patinado oscuro, fundida en los talleres Vidan de Rumanía, con una altura de 1 metro y 200 kilos de peso. Cuando apenas faltan cuatro días para que Manuel Carrasco llegue a Canarias con la gira más exitosa del año en España, ya se vislumbra que se agotarán las entradas tanto en Gran Canaria como en Tenerife para los días 18 y 19 de octubre. En el pabellón Santiago Martín de la Laguna no hay disponibilidad de localidades en pista y las del primer anillo, así como prácticamente las del segundo anillo del pabellón. En el Gran Canaria Arena pasa algo similar, aunque la capacidad es mayor. Y es que la gira La Cruz del Mapa está batiendo récords en todas las ciudades por las que pasa, ya que el montaje escénico de iluminación y de sonido nunca antes se había visto en una gira del artista andaluz. El despliegue técnico y de medios marca el desarrollo del concierto, envolviendo al espectador en un sinfín de efectos visuales que se despliegan en cada canción. Todos los espectadores que han asistido coinciden en el salto de calidad de Manuel Carrasco en esta gira y en el despliegue musical y visual que realiza. El barranco de Arguineguín ha vuelto a vivir este domingo la fiesta del deporte, con la celebración de la sexta edición de la Acebuchet Trail. Una marea de 600 corredores inundó este territorio compartido por Mogán y San Bartolomé de Tirajana, siendo los vencedores de la distancia de 26 kilómetros, Seben Sui Falcón y Saray Batista. En la modalidad más larga, salzo en lo alto del podio de la categoría masculina Seben Sui Falcón del Club Club Monval, con un tiempo de 2 horas, 30 minutos y 45 segundos. Le siguió en segundo lugar Manuel Alejandro Padrón del Caicadar Trail y en tercero Dani Santana de WeArista Protein. Por su parte, la primera corredora en finalizar el recorrido fue Saray Batista en 3 horas, 36 minutos y 54 segundos. En segunda posición quedó Yurena Suárez y en tercera la moganera Silvia León del Club Deportivo Vereda Zatauro. La categoría masculina de los 16 kilómetros la conquistó Samuel Ortega del Capitral Terror, con un tiempo de 1 hora, 29 minutos y 13 segundos. La plata de esta distancia fue para Gabriel Alemán y el bronce para Rubén Crespo de Uwaba. Y en la femenina el primer lugar del podio lo ocupó Sandra Moreno, Nuria Torretira se colocó segunda y Paula Teresa Montes tercera. La Unión Deportiva Las Palmas superó con escasa oposición al Deportivo de La Coruña, ganándole por 3 a 0. Dos pases maravillosos de Pedri rematados por Pecar y un penalti transformado por Viera bastaron para llevar a los amarillos hasta el quinto puesto de la clasificación en zona de promoción a primera. Dos goles del checo Tomás Pecar en la primera parte, en sendas asistencias del internacional juvenil Pedro González, encarrilaron el choque para el conjunto local ante un rival deprimido, sin capacidad de respuesta y con mucha desconfianza en todas sus acciones. El estado de ánimo de ambos equipos quedó reflejado sobre el césped desde el primer momento. Las Palmas adueñó del balón y tuvo una noche plácida, ante un deportivo que se vio sometido y que en ningún momento exigió al portero debutante Álvaro Valles. Con el partido sentenciado, solo un disparo de falta directa de Aqueque obligó a Valles a despejar el balón con apuros, en el único disparo entre palos de un deportivo entregado y muy tocado. Canarias tendrá hoy lunes intervalos nubosos en general, con probabilidad de lluvias débiles en general en el norte de las islas de mayor relieve. Una jornada más, las temperaturas continuarán con pocos cambios, tendiendo a un ligero descenso en las máximas y un pequeño ascenso en las mínimas. Asimismo, el viento del nordeste soplará flojo a moderado, más intenso por la tarde. Las aguas costeras tendrán marejadilla, ocasionalmente marejada en costa norte y mar de fondo del noroeste aumentando de 1 a 2 metros. ¡Gracias!